Que dije en broma que era dedicado a Daniel Ortega, es parte de este libro, Campanas bajo el mar, y la primera parte de este libro se llama Desde el amor y la angustia. A mí me tocó vivir dos años en Managua y pasé el tiempo de la represión, digamos, desde abril del 2018, hasta hace unos meses que regresé, pero digamos que fui testigo cercano de la represión y de la masacre que ese régimen que socialista ni cristiano ni solidario tiene nada, por eso lo escribí. Pero como ese poema que leí era tan macabro como la situación, voy a terminar con un poema más de esperanza. A las mujeres de Amubri, Ana Rosa, Laura y Rosa Angélica Aquí estuvieron todas, hijas, madres, abuelas, todas llegaron a inaugurar la luz, todas vinieron de las rutas del agua, de los ojos del fuego, del susurro del aire, del alma de la tierra, todas llegaron, hicieron una ronda de danzas y de cantos, bendijeron con sus cuerpos sagrados el sagrado lugar de los encuentros, el iriria, aracolpa, un, fruto y semilla. Vinieron con la oscurísima estrella de sus ojos, con el silencio profundo en donde Dios habita. Traían en sus manos el clandestino carbón de la esperanza y le pusieron nombre de mujer para que crezca hermosa y sabia y resistente, para que sea cuna y alero, regazo protector, novia y maestra. Aquí vinieron todas a inaugurar la ciencia.